Buenas tardes, ya estamos llegando al final del primer día de las 24 horas. Acá tenemos a un buen amigo desde Guatemala, Juan Alvarado, Data Platform MVP, que nos va a estar hablando de SQL Server Reporting Services 2016, reportes modernos y móviles. Mi nombre es Karen Dureña, yo les voy a estar sirviendo de moderador de esta charla. Solo recordarles un par de tips, ¿verdad? Que si tienen preguntas, por favor, háganlo en el panel de questions o preguntas, dependiendo si lo tienen en inglés o español. Y esta se la vamos a estar pasando a Juan, al speaker, al final de la charla. Traten de ser lo más explícitos en la pregunta, para así poder ser lo más claros en la respuesta que nos va a brindar Juan Alvarado, y no tenerle a pedir que extienda el contenido de la pregunta. Como siempre, Juan, un gusto tenerte acá, de verdad. Ya varios años de acompañarnos, ya desde las 24 horas, las charlas que hacemos en la virtual semana a semana. Y como siempre, Juan, es un gusto tenerte acá, y esperamos poder seguir contando con tu presencia en los diferentes eventos que continuamos organizando. Juan, sin más preámbulo, vamos a lo que venimos, a la charla, y te dejo el público, es todo tuyo. Ok, muchas gracias, Kenneth. Buenas tardes a todos. Para muchos que hayan estado en esta maratón, espero que realmente lo hayan aprovechado. Esta es la última charla que tenemos. Me dieron el honor de cerrar, básicamente, este día. Juan, Juan, es la penúltima. ¿Sí? Es la penúltima. Ah, penúltima. Perdón, casi me dieron el honor de cerrar el día. Bueno, ese es bueno no ser el último. Y es básicamente sobre SQL Server Reporting Services 2016. Nos vamos a enfocar en lo nuevo que está trayendo Reporting Services, en lo que va a impactarles, y por qué cambiar hacia reporting, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de los reportes modernos y reportes móviles. Como lo dijo Kenneth, yo soy MVP en Data Platform, mi usuario en Twitter es Juanbiz. De todos modos, al final de la presentación, ahí va a estar todos mis contactos, ¿no? O sea, mis medios por los cuales me pueden contactar para cualquier pregunta o duda que les haya quedado. Soy un especialista en inteligencia de negocios y bases de datos de una empresa guatemalteca llamada GISA, instructor de cursos de inteligencia de negocios y SQL, y especialista mucho en lo que es SQL Server, mucho en la parte de BI, cubos de información, integration, data quality, la parte visual, Power BI, reporting services, data send, igual, y manejo también la parte de Startup y la parte de Oracle en el lado de BI, ¿no? Sobre todo, siempre me he considerado un apasionado de SQL Server. Me gusta estar estudiando mucho este tipo de tecnología y viendo cómo se puede aprovechar todo esto en nuevas instalaciones o con la comunidad. Bueno, pasemos un poco entonces a lo que venimos. La nueva arquitectura de reporting services 2016, lo que ustedes están viendo en los cuadros rojos es lo nuevo que está teniendo la nueva arquitectura de reporting services. Para crear reportes, ahora tenemos Excel, ¿sí? ¿Correcto? Ustedes pueden poner Excel y pueden interactuar en Excel dentro de reporting, lo vamos a ver cómo funciona. Power BI Desktop se convierte en una herramienta de reportes analíticos dentro de reporting services. Y, por supuesto, a nivel creación de reportes móviles, tenemos toda la parte del publisher, el report publisher, que antes era data send. De acuerdo, siempre tenemos nosotros report builder y los SQL Server Data Tool para poder crear reportes, pero adicionamos estas tres nuevas herramientas, ¿no? Que realmente son muy necesarias. Para administrar, lo que cambió muchísimo fue el servicio de reporting services. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que podemos soportar los archivos de Power BI y podemos procesarlos. Lo vamos a ver cómo se procesan y cómo funcionan dentro del servicio de reporting services. Tenemos el concepto de mobile report, que ahorita vamos a ver, y de los reportes modernos o de los reportes paginados. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. De acuerdo, ahora, otra de las cosas importantes es con qué lo podemos consumir. Tenemos apps en específico móviles para Windows Mobile, Android y iOS. Si tienen un iPad, hay un app específico con iPad donde ustedes pueden utilizar. Si quieren verlo a través de browser, algo importante es el soporte de HTML5 para todo reporting services. Eso, para los que son nuevos en este mundo de reporting, les abre la posibilidad de correr sus reportes en cualquier browser y casi en cualquier sistema operativo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y del lado de SharePoint, se sigue soportando SharePoint 2013 y 2016, pero ahora se trae un nuevo control que nos da a nosotros una mayor versatilidad con respecto a cómo podemos ver los reportes. Ok, tenemos cuatro clases de reportes paginados. Los reportes paginados realmente es lo que nosotros conocemos como los reportes tradicionales o los operativos que ustedes hacen. Vienen cambios, vamos a platicar de esos cambios, cómo nos impacta. Lo más importante acá es HTML5. El soporte de HTML5 va a permitir que estos reportes que son operativos, ustedes los puedan ver en cualquier medio, inclusive en el browser de un teléfono celular. Eso es súper importante porque anteriormente, hablemos de 2014, 2012, trabajar con diferentes browsers que no fueran Internet Explorer, tenían ciertas restricciones. No digamos correrlo, por ejemplo, en un sistema operativo como Mac. Realmente tenía algunos problemas allá adentro cuando nosotros los procesábamos o interactuábamos con ellos, ¿no? Sin embargo, tenemos ahora ese soporte. Lo otro, reportes interactivos. Los reportes interactivos se refieren a Power BI. Power BI hasta ahorita, si ustedes quieren procesarlo y verlo en un browser, tienen que ir al servicio. Sin embargo, Microsoft lo que ha hecho es adicionar, está adicionando, porque todavía no está en un soporte oficial, está adicionando la posibilidad de poder consumir los reportes de Power BI dentro de Reporting Services y verlos a través de un browser. Ustedes crean con Power BI Desktop, crean los análisis y los guardan dentro de su Reporting Services y ahí los van a visualizar. No necesitan ya utilizar la reportería de Power BI en la nube, ¿no? O sea, es ideal siempre. Sin embargo, Microsoft va hacia ahí, ¿no? Lo otro, móvil report. Móvil report era lo que antes conocíamos como DataSend, que era una herramienta muy especializada para crear dashboard analíticos, para verlos en unidades móviles. Puede ser en su Windows, puede ser en su Android, en iOS o en su Windows Mobile. Realmente ustedes solo bajan una aplicación que es la de Power BI y la pueden utilizar y van a visualizar este tipo de reportes. Son realmente para análisis gerenciales, ¿no? Vamos a ver, no son mucho para operar objetivos, sino más análisis gerenciales. Y Excel. Por ahorita Excel, ustedes pueden guardar un Excel dentro de Reporting Services 2016. Lo guardan y aplican seguridad. Cuando ustedes quieren ver el reporte, el reporte básicamente se baja su máquina y de ahí se abre. Esto no es lo ideal. Microsoft hacia donde va es a soportar, producir y visualizar las hojas electrónicas Excel en el browser a través de reporting. Sin embargo, esta es una característica que Microsoft está yendo hacia ahí. Actualmente todavía no ha soltado la prueba de esta característica. Sin embargo, en el próximo SQL vamos hacia ahí, ¿no? Ok. Creo que lo más impresionante y el primer cambio que nomás ustedes instalan en un 2016 es este nuevo portal. Esto es el portal que ustedes están viendo, es el portal de 2014, para abajo. Es un portal normal, nada vistoso. Mucha gente decía ahí, ¿cómo cambio el loop de esto? ¿Cómo le hago? Yo conozco muchas developers que crearon su propia aplicación, web page, para sustituir al portal y ellos hacer todo esto, ¿no? Sin embargo, en 2016, este es el cambio. Y en 2016, si ustedes lo visualizan, es un cambio total. Inclusive, el web server ya no es el de reporting, sino es el que nosotros utilizamos con DataSign. Ahí cambió internamente la tecnología y esto es HTML5. Quiere decir que ustedes pueden ver en cualquier browser y casi cualquier sistema operativo este portal y poderlo utilizar, porque es HTML5, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Este es el primer cambio, ¿verdad? Otra de las cosas que soporta esto, y lo vamos a ver en la demo, es branding. Nosotros podemos cambiar cómo se mira este portal. Normalmente, las empresas, cuando miran el portal, dicen, ok, yo quisiera meter mi logo, quisiera meter mis colores de mi empresa para que tenga mi propia vista empresarial. No, que se mire el look and feel corporativo de la empresa dentro de la herramienta. Ok, antes era casi imposible hacerlo. Ahora es muy sencillo hacerlo. Yo les voy a mostrar cómo rápidamente ustedes aplican un branding dentro del reporte. Luego, por supuesto, reportes móviles. Reportes móviles realmente es una novedad. Para ustedes obtener reporting móvil, lo único que tienen que hacer es ir a Power BI, a la parte de móvil, bajar el app que está para Windows, para todo lo que es iOS y Google Play, y bajarlo. Al final, ¿qué les va a producir esto? Les va a producir en sí una serie, va a ser una app que van a poder ver visualmente ustedes, sus dashboards o sus reportes operativos en los teléfonos celulares. Y van a poder interactuar con ellos. Eso es genial, porque realmente ustedes lo van a poder hacer. O con la parte de licenciamiento, porque el reporte móvil básicamente se encuentra únicamente en enterprise, en estándar, ustedes no lo tienen, ¿verdad? Si no, esa es una característica especial de la parte de enterprise. ¿Ok? Estos reportes móviles eran lo que antes conocíamos nosotros como Datacent. Ahí tenemos nosotros dashboard analíticos, o sea, es para la parte gerencial. Alguien los construye, normalmente la gente de aquí o el analista que sabe construir estos reportes, y los pone en su servidor, y de ahí se consumen ya sea por tablets, teléfonos celulares o las propias máquinas, ¿no? Ustedes lo pueden accesar por web, o lo pueden accesar por el app, y tienen su capa de seguridad también. Entonces, esto es algo nuevo, pero es parte ahora de lo que nosotros conocemos como Reporting NC, ¿no? Otra de las cosas importantes es la creación de KPIs. La creación de KPIs tiene que ver que nosotros ahora podemos venir, crear una vista de un indicador, por ejemplo, de ventas. Cómo voy en mi venta en este mes, y estarla viendo contra algún objetivo que nosotros tengamos, ¿no? Una meta. Y estar viendo cómo cambian de colores con respecto a nos vamos acercando a la meta, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, que miremos un poco de la demo, vamos a ver cómo se construye uno de estos. ¿Ok? Otras novedades, para lo que es reportes operativos, las gráficas, el set de gráficas es ahora totalmente moderno. Ya no mucho 3D, sino más gráficas planas. Hay nuevas gráficas, dos gráficas en sí, que se llaman Sunburn y 3Map, que lo pueden ahora utilizar. Y hay algo importante, exportación a PowerPoint. ¿De acuerdo? Eso es genial, porque antes nosotros no lo podíamos hacer, pero ahora sí. Ustedes pueden venir, tienen la opción de exportar a PowerPoint, lo vamos a ver ahorita en la demo. Otra cosa que viene acá es la integración del uso de los eFriends con los reportes de reporting services. Todos. ¿Eso en qué les beneficia? En la parte de poder integrar reporting services a sus páginas web o a sus aplicaciones web. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver cómo se hace rápidamente. Por supuesto, browsers modernos. O sea, casi todos los browsers. El nuevo portal, que ya lo vieron ustedes. Y algo importante, se quitan los ActiveX. ¿Verdad? Eso realmente creo que merece un aplauso, porque teníamos muchos problemas con seguridad que ponían las corporaciones por respecto a utilizar ActiveX. Aparte que el ActiveX normalmente no funcionaba muy bien en todos los browsers, ¿no? Entonces, sí tenemos problemas con seguridad de las máquinas, de estar bajando el ActiveX. En 2016, el print, por ejemplo, es totalmente free. Es plugin free. Es decir, no existe un ActiveX, sino se utilizan otros medios para poder imprimir. O sea, ya no van a tener ustedes ese problema. Soporte para SharePoint 2016. Si ustedes están pensando pasarse a 2016, ya reporting, por supuesto, ya lo trae. Y algo importante, colocación de parámetros. ¿Cuántas veces no ustedes tenían problema? Cuando creaban parámetros, no los podían reorganizar y no podían ustedes ponerlos como que querían realmente. ¿Qué sucede ahora? Nosotros lo podemos colocar como nosotros querramos, ¿no? Entonces, podemos hacer este uso. Realmente, eso es otra cosa que es muy, muy importante. Y, por supuesto, la integración de información con respecto a Power BI, ustedes pueden agarrar una gráfica y ponerla en un dashboard de Power BI, lo pueden hacer, ¿verdad? Y, por supuesto, ahora trae un repositorio allá adentro para todo lo que son los archivos de Power BI y los Excel. Por ahorita, el de Excel se baja, el de Power BI sí está haciendo rendering, sin embargo, está en la primera prueba. Todavía no pueden ustedes ponerlo dentro de sus instalaciones, aunque Microsoft ya dijo que la próxima prueba hace el banco, de que no podamos instalarlo dentro de nuestras infraestructuras para poder jugar Power BI con permiso prácticamente. Si ustedes tienen eso, van a volver a Power BI con permiso. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, vemos el álbum, cómo funciona. ¿Ok? Básicamente, les presento el nuevo portal de información de reportes. Es importante, dense cuenta ustedes el look, cómo llega a cambiar en esto, cómo se cambia en sí. Esto es súper importante, porque acá tenemos nosotros los KPIs, tenemos los reportes móviles. Voy a bajar aquí un poco. Déjenme ver aquí que... Ah, ok. Si me permiten. Importante aquí, te voy a recomendar a mi maquinita. Ok. Veamos en lo que conecta. Mi máquina, por supuesto, está en Azure. Ok. ¿Por qué está en Azure? La prueba de Power BI que ustedes tienen, Microsoft únicamente la tiene en una virtual de Azure. ¿No? Entonces, necesitan ustedes tenerla ahí, ¿no? Entonces, ya no sé ahorita en lo que se conecta. Ok. Perdón ahí por... Siempre pasa... Siempre tiene que pasar rápido. Las tenemos en vivo son emocionantes. Realmente. Ok. Permíteme todavía... Aquí ahí va sacando. Ok. Cosas importantes en lo que abre aquí esto. Veamos un par de cosas. Voy a levantar aquí mi report. Builder. Ok. Report Builder, para los que no han utilizado Report Builder, es la herramienta para crear reportes sin utilizar la parte de Visual Studio Data Tool. Entonces, es muy fácil poder utilizar esto. Entonces, voy a hacer un reporte rápidamente. Dense cuenta que cambió el look totalmente. Entonces, nosotros tenemos el cambio de look ya total acá. Cosas importantes. Veamos. Voy a quitar esto, los parámetros por ahorita. Si yo trato de insertar, aquí están los charts. ¿Verdad? Aquí están básicamente las dos nuevas gráficas, que es el Tree Map y el Sunburst. Es el otro tipo de gráficas. Pero miren, ahora las gráficas son más limpias y más sencillas. Con respecto a los parámetros, voy a crear un par de parámetros muy rápido. Bueno, ¿de acuerdo? Y, ok. Vamos a poner uno acá. Vamos a poner otro acá, que sea, vamos a decir que va a ser un tipo booleano. Ok. Y, desde acá, miren ustedes, ahora vamos a sacar parámetro. Y miren esto. Yo aquí tengo los parámetros, ¿no? Pero yo puedo venir y manipularlos como yo quiera y posicionarlos realmente como yo desee. Si se dieron cuenta, los moví de un lado para el otro. Y, si yo corro este reporte ahora, van a ver ustedes los parámetros ya puestos en forma diferente, ¿no? Entonces, eso es importante, porque ustedes van a poder colocar como quieran los parámetros, ¿no? Algo que realmente sí era necesario. Bueno, déjenme ver acá, todavía, ¿dónde le pasó acá la máquina? Me voy a loguear de nuevo, perdón por esto, pero, no. Ok. Vamos a ver. Ok, veamos ahorita. Ok, ahí estamos. Ahora sí. Ok. Entonces, déjense en cuenta, aquí tenemos nuestros reportes y nuestros reportes de Power BI, ¿verdad? Aquí está nuestro primer reporte, podríamos decir. Este es un reporte normal, pero déjense cuenta ahora lo que ustedes tienen. Es un look and feel mucho más bonito y mucho más completo. Aquí está la nueva gráfica que tiene que ver con los stream maps, ¿de acuerdo? Entonces, déjense cuenta de esto, ¿no? Es mucho más sencillo. Uno de los cambios que tenemos acá es esto. Yo tengo la exportación a Power Point, entonces yo puedo venir, darle clic acá y automáticamente, van a ver en este momento, va a venir y me dice, lo exporta a Power Point. Ustedes le dan ok acá y automáticamente van a ver cómo se visualiza en Power Point. O sea, ya lo exporta. Eso es súper importante porque les da a ustedes la posibilidad de poder ver los reportes directamente en Power Point. Claro, no están en vivo, no pueden interactuar con él, pero déjense cuenta, ustedes aquí ya tienen esto en Power Point. Entonces, esto está realmente genial porque el usuario puede exportar muy fácilmente a Seca, ¿no? Lo otro que nosotros tenemos es realmente un zoom ahora mucho más fino. Como es HTML5, realmente nosotros vamos a poder aprovechar esto muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, el zoom es mucho mejor. Antes el zoom dependíamos mucho del browser para que se viera correctamente. Ahora ya no, ¿no? Lo otro es la parte de impresión ya no es un ActiveX. Ustedes levantan, le dan clic y miren lo que levanta. Levanta un diálogo que ya no es un ActiveX y automáticamente yo lo puedo imprimir. Inclusive, yo lo puedo generar a una versión PDF donde yo ya lo puedo imprimir. De acuerdo, o sea, ya trae el driver para que ustedes puedan sacarlo hacia un PDF automáticamente y utilizarlo, imprimirlo, ya sea desde ahí o desde donde ustedes deseen, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas importantes. Claro, ¿qué pasa si ustedes quieren ver este reporte, pero ahora en algo que embeberlo en una página web, en su propia aplicación de web? Bueno, en este caso, bueno, muchos dirían, bueno, pues llamamos este HTTP y ya estuvo o utilizamos el control de reporting, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si les digo no? Soportamos Zframes. Y los Zframes, le puedo decir que esto va a ser embebido. Realmente el Zframe lo soporta cualquier clase de reporte de Reporting Services. Entonces, para hacer eso, lo único que nosotros necesitamos, voy a abrir por acá un archivito, porque normalmente no me sé el código, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir acá a desktop y, déjenme ver, por acá, por acá está mi archivito por acá, aquí está mi archivito que dice query y acá nosotros vamos a tener acá esto. Lo único que tenemos que agregar es esto al final de ya la llamada del reporte. Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo único que voy a hacer ahora es este mismo reporte, le voy a decir que, por favor, lo voy a embeber. Lo llamo y miren qué es lo que sucede. El mismo reporte, pero ya no utilizamos nosotros todo lo que está a la par. Esto quiere decir que pueden utilizar cualquier control para poder embeber este reporte dentro de su aplicación, ¿no? Puede ser SharePoint, puede ser su aplicación Net, en Visual Basic o en Web o cualquier cosa que soporte HTTP, ¿no? Entonces, eso es genial. Este parámetro lo soporta realmente cualquiera de los portes de Reporting Services. Ok, bueno, ok. Continuemos. Vamos otra vez al browser. En el browser nosotros tenemos la parte de KPIs. En la parte de KPIs yo voy a poder venir y, por ejemplo, acá le voy a poder dar clic aquí algo para poder visualizar exactamente la salida del reporte, ¿no? Entonces, veamos cómo se visualiza. Ahí vamos. Yo creo que es un poco la internet. ¿De dónde estoy? Ok. Ahí estoy. Entonces, aquí está, se visualiza el KPI. Qué fácil es crear un KPI. Es muy sencillo. Ustedes lo pueden crear realmente desde acá, ¿verdad? Acá estoy haciendo una comparación de un campo contra un objetivo. Yo puedo darle clic acá y desde aquí dice un KPI. ¿De acuerdo? Aquí tengo el nuevo KPI. Entonces, le puedo, por ejemplo, decir ventas. Ok. Aquí el valor, le voy a decir que el valor lo voy a sacar de un dataset. Y el dataset, yo ya lo tengo, por supuesto, construido. Entonces, ahorita me lo va a mostrar. Aquí dice total de ventas. ¿De acuerdo? Me muestra los campos y me muestra las agregaciones que tienen cada uno de los campos. La puedo cambiar, por supuesto, de acuerdo a lo que yo quiera utilizar. Le voy a decir que está. Le voy a poner ok. Este es el monto de ventas total que estoy teniendo. Ok. Muy bien. El formato, le voy a decir que es currency. Y automáticamente ustedes pueden cambiar la moneda para lo que ustedes deseen. ¿No? Ok. Démosle ok acá. Aquí vamos a poner create. Bien importante. Esto voy a regresar después a él cuando miremos los reportes móviles. Ustedes pueden asociar un indicador contra el, en sí, un dashboard móvil como el que vamos a ver. Dense cuenta que está ahí rápidamente mi reporte. ¿No? Entonces, mi indicador. Bueno, otra de las cosas que vienen acá son las partes de los reportes móviles. Los reportes móviles, vamos a dar clic acá para que pueda levantar. Los reportes móviles son muy gerenciales. El día de mañana, si no estoy mal, Marco Tulio Gómez, creo que es por la tarde que va a dar la charla de reportes móviles. Específicamente va a cubrir este tema, por eso no lo estoy yo cubriendo, de cómo construir un reporte móvil. ¿De acuerdo? Este es un reporte móvil ya trabajado. Ustedes pueden regresar, pueden ver y decir, por ejemplo, quiero ver la venta a los últimos seis meses. Y automáticamente le va a cambiar todo lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, dénse cuenta, es muy, muy gerencial la forma en que ustedes van a poder analizar. Esto es lo que ustedes van a poder visualizar también contra un teléfono celular, por ejemplo. Bueno, pues el reporte operativo también lo pueden ver, ¿no? Entonces, dénse cuenta de la clase de reportes que ustedes van a lograr hacer. Esto es importante porque muchas veces las empresas o los propios desarrolladores van de shopping o de compras con respecto a otras herramientas. Y no saben que Reporting Services tiene esta maravilla para crear sus reportes gerenciales, ¿no? Estos reportes gerenciales son básicamente analíticos. Pueden salir de tablas, pueden salir de cubos de información, que pueden ser multidimensionales o tabulares. Realmente ustedes ponen en cualquier parte en sí la fuente de información. Son muy orientados para poder hacer análisis de informaciones, ¿no? Entonces, en sí, estos son los reportes móviles. Ahora, yo puedo venir y darle acá clic y automáticamente puedo relacionar este indicador con algún dashboard que yo tenga. Entonces, desde acá, si yo le doy Manage, le damos ahorita el Manage, ok, vámonos hasta abajo y miren el contenido. Ok, yo puedo decirle, miren, voy a relacionar este KPI contra un reporte móvil y le voy a decir, miren, quiero, ¿qué reporte móvil? Ok, me va a mostrar ahorita los reportes móviles que ustedes tienen. Algo bien importante dentro de lo que hemos visto, reporting en sí es, ya sea mobile o los reportes tradicionales o los pagineados, como se llaman ahora, utilizan los mismos data source y los data sets. Eso es bien importante para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque les permite a ustedes en sí venir y poder relacionar o poder visualizar o utilizar la misma información que tenemos nosotros acá, ¿no? Ok. Entonces, de esa forma ustedes pueden venir y pueden ustedes relacionar. Esto viene en el Service Pack 1 exactamente, no va a venir, no viene en el RTN, sino con el Service Pack 1, ustedes ya van a tener básicamente esto, ok. Lo otro, que sí, que es impresionante realmente, de todo esto es, vámonos acá, aquí están nuestros reportes de Power BI. Para los que vieron anteriormente, cuando nosotros teníamos esto, lo que hacía era, lo abría y lo bajaba a nuestro Power BI Desktop, ¿verdad? Pero eso no era lo que queríamos, queríamos darlo en el browser. Pues, bueno, ahora vienen ustedes y básicamente le dan clic acá y miren qué es lo que va a pasar. Va a venir, abre nuestro reporte en el browser y van a ver ustedes Power BI corriendo dentro del browser de Reporting Services. Eso es genial, porque anteriormente nosotros no teníamos esa posibilidad. Esto, claro, por ahorita tiene sus limitaciones. Por ejemplo, solo nos podemos conectar en esta prueba a bases de datos tabular y multidimensional y no podemos poner lo que son los controles customizados dentro de nuestro análisis en Power BI. O sea, no lo soporta todavía. Sin embargo, Microsoft ya está trabajando en las próximas pruebas y poniendo esa funcionalidad. De acuerdo, si prueban ahorita ustedes esto, realmente se va a quedar en lo default que puede tener, ¿no? Entonces, eso es importante. Y acá tienen un botoncito que dice, comen, yo puedo comentar. En todos los reportes ustedes ahora pueden comentar, ¿no? Pueden venir, atachar un archivo o poner cualquier comentario que quieran. Le dan aquí un post y automáticamente registrado. Y cuando otro usuario trate de venir, trate de entrar hacia ahí, va a ver quién puso esto y va a poder responder también, ¿verdad? O sea, se crean un traer básicamente de comentarios con respecto a esta fuente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tienen Power BI. ¿Con qué crean ustedes esto? Power BI Desktop. Power BI Desktop es el encargado de poder crear reporting y poderlo grabar básicamente en nuestro reporting services. ¿De acuerdo? Es ahí que ustedes tienen que hacer el match. Desde acá nosotros básicamente lo podemos visualizar, ¿no? Ustedes pueden crear un móvil report, pueden crear un reporte paginado, que básicamente es el reporte tradicional de reporting services. Pueden crear un reporte Power BI Desktop, les abre Power BI Desktop o un dataset o un data source. Con respecto a los dataset y data source, por supuesto, si ustedes visualizan aquí, vamos a ver, todos estos datasets, perdón, data source, son los que nosotros soportamos. SQL Server, SQL Server, SQL Azure, análisis services, tabular o multidimensional, listas de SharePoint, Oracle S-Base, SAP Business Warehouse, bien importante que tengan SAP, OLEDB, ODBC y XML. Entonces, cualquiera de los datos pueden ustedes utilizar para poder visualizar sus reportes, ¿no? Y ese mismo data source va a poder ser compartido dentro de los diferentes reportes que nosotros vamos teniendo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con respecto? Bueno, otra cosa que trae es el Service Pack 1 que se me había olvidado. Es, yo acá estoy viendo los títulos, puedo cambiarlo, lo voy a cambiar a verlo tipo lista, y en la tipo lista, ahora puedo ver el nombre del reporte, el tamaño, cuándo fue modificado, quién lo modificó, y una pequeña descripción. Y desde acá, yo voy a poder venir, agarrar, y voy a poder, dependiendo del tipo de reporte, manipular el reporte o editarlo en la herramienta que le corresponde. Los de Mobile Reports en el Publisher de Mobile, los de reportes paginados en Report Builder, y los de Power BI en Power BI Desktop. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquiera de esos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra cosa necesitamos ver acá? Bueno, voy a regresar a mi listita que teníamos de títulos, y acá lo que vamos a hacer rápidamente es, voy a cambiar los settings, ¿no? Entonces, normalmente, es esto que están viendo, es el look que trae herramienta. ¿Ok? ¿Qué pasa si no queremos ese look? Bueno, número uno, podemos venir y hacer un branding. ¿De acuerdo? Bueno, para esto, por supuesto, ustedes se pueden apoyar en la gente de diseño que utiliza Cascade Style Sheets, por ejemplo, y archivos XML, para poderlo hacer. Hay un capítulo específico de branding dentro de MSDM Reporting ahora. Lo que voy a hacer yo es, yo ya tengo uno, porque por supuesto por el tiempo no nos da chance, y voy a venir y voy a subir uno de los branding que yo ya tengo, ¿no? El archivo ya está guardado, es un zip file, que trae toda la información, tiene que venir, por supuesto, en cierta manera. Y voy a utilizar uno de Xbox. Para los que somos aficionados de Xbox, bienvenidos, gracias. Entonces, ahí está, le cambiamos ya rápidamente el branding a todo nuestro sitio, utilizando la nueva forma de branding que trae el portal. Entonces, dénse cuenta, cambia prácticamente todo el look and feel. Eso puede llegar a ser de que cambien logos, colores, ustedes pueden utilizar, hacer un branding total de esto. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Lo último que nos falta o lo que tenemos que ver también es, ok, ¿qué pasa con Excel? Bueno, ustedes tienen sus cejitas electrónicas Excel, pues me imagino, en todas las empresas básicamente Excel existe. Es decir, una buena, buena cantidad. Vamos a agarrar, vamos a darle Open acá. Y automáticamente ya lo está subiendo. Bien, entonces, dénse cuenta, vamos a ir para abajo, ok. Y ahora está aquí el Excel Workbooks, ok. Básicamente por ahorita lo único que hace es que si ustedes le dan clic acá, me lo va a bajar. Y ya me lo van a, lo voy a poder, podríamos decir, abrir, ¿no? Entonces, lo está dando a mi máquina y lo voy a poder visualizar con mi Excel, mi herramienta Excel normal. No es lo que, ideal, que ahorita se está buscando. Esta es la primera, podríamos decir, el primer pasito que Microsoft dio para poder integrar Excel hacia todo esto. Sin embargo, la visión de Microsoft con respecto a Excel es venir y permitir que se pueda visualizar en el browser los Excel. Hacer realmente un rendering de eso en la parte de reporting. Eso es importante, ¿no? Porque cuando se logre eso, básicamente ustedes van a tener, van a poder poner el rendering así. Va a ser mucho más sencillo, ¿no? Ok. Entonces, eso es importante. Ok. Muy bien. Veamos qué otra cosa necesitamos ver acá. En lo que, no sé por qué le pasó acá a la máquina. Kenneth, ¿tenemos preguntas por ahí? Juan, sí, tenemos, tenemos una de John Mario Pino, que dice, pregunta, ¿las notas y comentarios que se realizarán sobre Datasen siguen en Reporting Services 2016? Correcto. Correcto. Inclusive, si usted tiene Datasen y quiere migrarlo acá, ya existe un migrador, un asistente migrador de Datasen para Reporting Services 2016. Ya lo puede encontrar como el Assistant Migrator de Datasen. de acuerdo, entonces ya lo puede pasar para acá, inclusive, y transporta a todos. Eduardo, sí, Eduardo Rojas, si me podrías ampliar el comentario, porque no lo entendí bien. Por ahora la pregunta que tenemos, Juan, recordarles que estamos llegando ya casi al final del primer día a las 24 horas. Que nos queda la última, la última charla con Carlos Zulate, que va a ser justo cuando termine esta, o digamos, dentro de un cuarto de hora, que va a ser novedades de SQL Server 2016 Integration Services. Entonces, para invitarlos, aquí hay otra pregunta que dice, desde Juan Castro, que dice, ¿existe el iFrame para Power BI? Correcto, existe el iFrame para Power BI, con la misma instrucción que yo puse, en Power BI, ustedes lo pueden poner y quita todo lo de alrededor, ¿no? No necesitan utilizar el control ahora ya de reporting. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar también el control de reporting, para meterlo en su aplicación de Visual Basic, o de lo que sea, o de ASP, si lo necesitan, existe eso, lo pueden utilizar también. Acaba de salir uno actualizado hace poquito, hace menos de una semana, entonces lo pueden utilizar, ¿de acuerdo? Ya trae tecnología que soporta el último framework de NET, eso es importante. Sin embargo, si no quieren utilizar eso, el nuevo método que ustedes están viendo del iFrame, es muy, muy rápido y muy chic, en el sentido de poderlo visualizar y utilizar en una forma muy sencilla, ¿no? Y soporta las cuatro clases de reportes, inclusive hasta el de Excel, lo pueden utilizar. Ok, acá tenemos otra pregunta. Yumario, le agradecería si me pudiera confirmar si Juan le pudo contestar la pregunta, sino para ampliarle. Juan Castro, le agradecería si me pudiera confirmar si Juan le contestó la pregunta, sino para ampliarle. Este es de Eduardo Rojas, ¿hay posibilidad de que se vea el reporte en Excel una vez que lo montaron? ¿Cuál reporte? Básicamente el reporte operacional, el reporte operacional, su exportación sigue siendo el mismo que tenían ustedes anteriormente a Excel, que saca la información de reporting services del dataset, lo saca en Excel. Realmente no van a ver ustedes las gráficas ni nada, sino es una exportación de datos, ¿verdad? Eduardo, la invitación si me pudiera confirmar. Sí, Juan, le pudo contestar la pregunta, necesitaríamos ampliar. Yo creo que esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Un segundo porque creo que va a entrar otra, no, no ha entrado más. Bueno, esas son las preguntas que tenemos hasta el momento, Juan. Juan, como siempre, agradecerte de que nos acompañes aquí en las 24 horas. Igual en uno de los eventos que estamos organizando aquí en la comunidad virtual en español. Recordarles que sigue Carlos Zulate con novedades en SQL Server 2016 Integration Services. Juan, como siempre, un gusto tenerte acá. De verdad, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y esperamos tenerte en otros eventos. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, aquí les dejo yo todos mis contactos. Cualquier pregunta o duda que tengan o de cómo migrar aplicaciones hasta acá, con gusto los podemos apoyar. Ya saben que parte de nuestra labor es apoyar prácticamente la comunidad y que todo el mundo podamos utilizar realmente Reporting Services 2016 como debe ser, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y cordialmente invitados a la última charla que comienza más o menos en unos 12 minutos con Carlos Zulate. Hasta luego y nos vemos mañana, ¿será? O la última charla con Carlos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias.